cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también para el profesor antonio josé áreas betancur por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma avanza 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 el mes de mayo del año 2020 hugo estrada es gerente del grupo corona y es presidente de trans ejes enseña que cada quien es arquitecto de su propio destino construyalo ya mañana será muy tarde a la carga si cada quien es arquitecto de su propio destino no hay personas que por ejemplo quieren el resultado pero no quieren pagar el precio por ese resultado todas las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo yo los hice y los hice mucho y lo sigo haciendo yo he contado que llevo 48 años 47 48 años leyendo y escribiendo todos los días y que en 48 años nunca tuve un día de desempleo ahora ya lo que estoy es en el proceso de cambiar mis actividades pero por supuesto que hay que lucharla y hay una cosa que a mí me parece supremamente importante que es aprender cada día más todo el tiempo estar investigando estar aprendiendo estar estudiando porque una persona puede perderlo todo en la vida menos lo que sabe vean por ejemplo lo que ocurre cuando se presenta un tsunami una persona puede perderlo todo de un día para otro en un tsunami o en un tornado o en un huracán o en un terremoto o incluso en una pandemia pero una vez que pase la pandemia usted puede haber perdido muchas cosas pero lo que no perderá es el conocimiento y que con el conocimiento se puede volver a levantar quien quiera superar la mediocridad debe capitalizar la experiencia de otros esto lo dijo paul getty quien quiera superar la mediocridad debe capitalizar la experiencia de otros hay posiblemente un solo error en la vida no creer en lo que hacemos uno tiene que creer en lo que hace si avanza siempre con toda confianza en la dirección de sus sueños y aspiraciones se encontrará en algún momento con su éxito voy a repetir este concepto de trudo si avanza siempre con toda confianza en la dirección de sus sueños y aspiraciones se encontrará en algún momento con su éxito oígame siempre buscando material para compartir en esta columna y me encontré una entrevista de semana a milton beck milton beck es el director para américa latina de linkedin y acá en esta entrevista dice cosas que son supremamente interesantes y por eso las quiero compartir con los oyentes de mi columna en una voz en el camino que dirige el maestro ley martin muchas habilidades que buscan las empresas no se aprenden en la universidad milton beck director para américa latina de linkedin habló sobre las claves para hacer perfiles laborales acordes con las exigencias de un mercado en constante transformación con más de 30 millones de empresas registradas 53 mil en colombia y 93 millones de usuarios 7 millones de ellos en nuestro país linkedin es el líder en el mundo para generar redes de contactos profesionales conectar candidatos y reclutadores y abrir espacios de discusión acerca del ámbito laboral uno de los grandes retos para linkedin así como para las empresas especializadas en recursos humanos es conseguir los talentos necesarios para lo que requiere el mercado laboral ya que según un estudio de la firma manpower group el 54 por ciento de los empleadores colombianos afirman no encontrar el talento con las habilidades que necesitan en el país pero cuáles son esas habilidades que están requiriendo las empresas hombre esto para personas que están por ejemplo comenzando su vida profesional que de esas tenemos muchísimos oyentes en bogotá en colombia en el mundo esas personas de 20 25 30 años porque uno a estas alturas del partido está buscando ubicaciones y oportunidades laborales para seguir trabajando y produciendo o las crea uno mismo pero estas personas o estos estas recomendaciones van para personas que no tienen empleo para personas jóvenes o personas que están estudiando las universidades y que deben recibir una orientación sobre qué es lo que necesitan las empresas qué es lo que están demandando las empresas pero bueno si algo están demandando las empresas es preparación porque si una persona no está preparada en nada seguramente va a encontrar trabajo en lo que se llamaría como la mano de obra no calificada pero estas recomendaciones de manpower seguramente son aplicables aplicadas son dignas de ser aplicadas en personas que van a las empresas a trabajar en diferentes áreas no pero qué es lo que están demandando las empresas porque a lo mejor usted está haciendo segundo semestre de derecho o ya está en cuarto semestre de derecho de pronto lo que están buscando las empresas en este momento no son abogados entonces interesante escuchar las reflexiones de este señor a quien se ha entrevistado y da conceptos muy importantes según javier echeverry presidente de manpower group colombia la carencia de profesionales con habilidades específicas que puedan suplir los cargos más demandados es una tendencia creciente a nivel mundial y tanto los empleadores como las empresas necesitan entender el fenómeno y buscar una solución al problema anterior se suma la diversidad generacional que se encuentra hoy los deseos de los trabajadores varían según la edad sexo ubicación geográfica y etapa del ciclo de carrera en la que se encuentren ¿qué habilidades y habilidades y perfiles buscan las empresas? ¿en qué conocimientos deben profundizar trabajadores? ¿cómo tener un currículo atractivo en línea? se conversó sobre estos interesantes y estos interrogantes con Milton Beck director regional para américa latina de linkedin quien dio algunos consejos ¿cuántas vacantes tiene linkedin en colombia? respuesta en colombia los usuarios pueden seguir a 53 mil empresas y aplicar a 115 mil vacantes oiga la verdad es que yo tengo mi perfil en linkedin y a mí nunca me han llamado en ninguna parte pero seguramente yo tampoco he seguido a ninguna empresa hay que seguir a las empresas este crecimiento va de la mano con el de américa latina donde cada día se registran 25 mil nuevos usuarios en 2019 4 millones de personas cambiaron de empleo a través de linkedin es decir alrededor de 12 mil personas por día pregunta ¿cuáles son las habilidades que más buscan las empresas? respuesta hemos evidenciado que las personas cuentan con las habilidades técnicas pero no saben cómo comportarse en una entrevista cómo manejar los conflictos y ser creativos en el trabajo muchas de esas habilidades no las aprendemos en la universidad las empresas buscan especialistas en mercado minorista y ventas para empresas trabajadores con destrezas en habilidades interpersonales y conocimiento en lenguajes de programación cada vez que alguien encuentra trabajo entendemos mejor la dinámica del mercado para ayudar a las empresas apoyarlas y analizar cómo los candidatos pueden desarrollar esas habilidades oiga ¿qué es lo que buscan las empresas entonces? las empresas buscan especialistas en mercado minorista por ejemplo usted estudió derecho y no encuentra trabajo porque no se enfoca por ese lado del mercado minorista las empresas buscan personas para ventas de pronto enfóquese por el lado de las ventas las personas que más ganan en las empresas son los vendedores estudie ventas aprenda ventas de hecho las ventas le sirven incluso para su profesión de odontólogo o su profesión de bacterióloga o su profesión de abogado como decía el maestro Pedro H. Morales decía que un abogado que tiene muchísimo éxito ese señor no es un abogado ese es lo que es un vendedor que sabe de leyes y un odontólogo que tiene muchísimo éxito que tiene una gran riqueza con la odontología ese no es un odontólogo ese lo que es es un vendedor que sabe de odontología pero las ventas son absolutamente definitivas en todas las empresas y en todas las profesiones entonces son recomendaciones que resultan interesantes ¿hay perfiles que se requieran más que otros? se le pregunta al ejecutivo y contesta a nivel global se necesita tecnología y desarrollo de software porque solo hay perfiles para el 33% de las posiciones es decir aquí hay un campo de trabajo impresionante en tecnología y desarrollo de software en Colombia hay necesidades de todos los cargos pero los que siguen en ascenso son los asociados a Big Data seguridad en la red y tecnología desde cargos técnicos hasta gerenciales oiga averigüe por Google que es Big Data averigüe yo sé que es Big Data pero averigüe usted pregunta ¿por qué una red como LinkedIn es una buena opción para los jóvenes sin experiencia laboral? respuesta porque si no tienen experiencia profesional pueden colocar que han estudiado y que voluntariados y cursos han hecho a diferencia de otras redes sociales en las que pasan horas y horas sin obtener retorno LinkedIn les exige una inversión de tiempo para impulsar su carrera a la hora de aplicar a una vacante el consejo que siempre les doy a mis amigos es tener en cuenta sus competencias y conocimientos que es en lo que siempre nos enfocamos pero también conocer la empresa sus valores, su visión y saber quién es el entrevistador en esto fallamos con frecuencia si esas personitas que hay un puesto de trabajo en una empresa están esperando la cita les dan la cita para un mes y cuando llegan a la empresa preguntan perdón ¿y esta empresa qué se dedica? en un mes no averigua que se dedicaba a la empresa por favor por favor cuando usted llega a una empresa tiene que saber qué hace esa empresa qué es lo que vende qué servicios presta quién fue el fundador hace cuánto funciona cuál es su competencia a qué países le vende todo tiene que saber todo cuando usted llega a la empresa a la entrevista tiene que saber más que el entrevistador pero qué vergüenza que una persona que esté buscando trabajo llegue a la empresa perdón ¿y ustedes qué hacen? ¿y ustedes a qué se dedican? ¿y ustedes hace cuánto están en el mercado? un entrevistador dice perdóname pero yo no pierdo el tiempo con este bobo un bobo que no fue capaz de averiguar en un mes a qué se dedica una empresa es un bobo que no hay que recibir en una empresa por favor pregunta ¿qué recomendaciones da para tener un perfil laboral online más atractivo? son cinco aspectos principales que resaltaría uno usar una buena foto profesional y formal sí, mande una buena foto por favor dos construir una imagen hablar de sus objetivos definirse como profesional y contar cuáles son sus expectativas tres destacar la experiencia profesional y académica cuatro conectarse con las empresas en las que se tiene interés locales o internacionales cinco leer, comentar y compartir contenido para construir una imagen en la red sí para que entre discuta aporte entonces qué interesante hay que estudiar por ejemplo hago un curso y así se habla en público oígame me están preguntando mucho ya a nivel personal e interno sobre algo que yo cree que se llama la productora nacional e internacional de libros en qué consiste este proyecto en que si una persona quiere escribir un libro sobre su vida o la vida de su empresa nosotros se lo escribimos yo tengo un grupo donde hay diseñador de carátula hay diagramador correctores de estilo periodistas personas que desgravan quien da el toque mágico que soy yo a los textos finales etcétera etcétera y podemos escribir el libro de una persona en la productora nacional e internacional de libros si tiene interés en esto me cuenta y yo le digo que hay que hacer también si quiere el curso de así se habla en público o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica eso era todo por el día de hoy maestro ley martin mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 perdóneme por el regaño pero por favor usted no puede llegar a una entrevista laboral mal presentado con una hoja de vida toda arrugada y fuera eso preguntando y a qué se dedica esta empresa y qué venden ustedes y qué es lo que hacen ustedes por favor haga la investigación a fondo que en este momento eso es muy fácil de hacer porque hay una cosa que se llama google y ahí se encuentra todo un gran abrazo para mis oyentes los abrazo luego de hacerles esta advertencia y esta rectificación a veces me estoy pareciendo a un abuelo pero siempre lo hago con buena intención y de buena fe desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa la presentación no